Nuestras condolencias a las familias de Diego y de Ezequiel. Estos jóvenes que en el día de hoy han fallecido y con esto enlutan también al movimiento estudiantil y a nuestro país entero. Y por lo tanto queremos hacer un llamado muy enérgico para que la justicia y también para que desde el gobierno apoyen todas las gestiones que permitan no solo esclarecer las circunstancias en las cuales han fallecido estos dos jóvenes tras finalizar la marcha estudiantil convocada en el día de hoy por el CONFECH, sino también buscar justicia en un hecho que realmente nosotros lamentamos. Yo creo que aquí no es una responsabilidad en particular. Lo que nos corresponde a cualquier ciudadano, a cualquiera ciudadana, es entender en que la vida es el valor principal y que no podemos tener una reacción desproporcionada frente a una situación en la cual nosotros estamos siendo, en este caso, testigos oculares o protagonistas. Nosotros debemos ser capaces de entender en que más allá de nuestras legítimas diferencias ideológicas, más allá de las circunstancias puntuales que puedan ocasionar un hecho como lo que hemos visto en el día de hoy, nunca eso puede ser un factor de enfrentamiento entre chilenos, nunca puede ser un factor de enfrentamiento y de pérdida de la vida para algunos chilenos en esta circunstancia y por lo tanto nosotros no tenemos más que condenar la situación que en el día de hoy lamentablemente ha ocurrido en el puerto de Valparaíso y solicitar con celeridad que se busque justicia. El diálogo no ha brindado los frutos que ellos esperaban en el ejercicio, en el trabajo prelegislativo. Nosotros creemos que desde el Parlamento se tienen que dar todas las condiciones para dialogar, para escuchar a los distintos actores que tienen una opinión que nosotros creemos puede mejorar estas iniciativas en materia de políticas públicas. Se han dado pasos importantes. Si usted mira las demandas estudiantiles, desde hace ya nueve años, dice usted, seis años podemos pensar otros quince o veinte años, acá han habido elementos que se han puesto en el debate y en la preocupación. Fin al lucro lo hemos logrado y nosotros hemos tenido personalmente una conducta inclaudicable. Cuando discutimos en materia de inclusión dijimos fin al lucro para los sostenedores, fin al lucro para las ATE y lo logramos sacar adelante. Hoy día cuando discutimos centro de formación técnica dijimos fin al lucro y a pesar de que no tuvimos la comprensión y el apoyo del Ejecutivo, lo logramos sacar adelante. Y hoy día cuando estamos discutiendo respecto de carrera docente y de acreditación, vamos a avanzar también por ir desmantelando una situación que ha sido compleja.